a la gente de youtube como están espero que estén bien bueno ya se pregunto por qué estoy de nuevo aquí en fina 3 es porque va a ser un día fina 3 y un día full fire así que el día es fina 3 3 y mañana es así que bueno ya juguemos primero más que nada en la noche 3 tienen que ver las cámaras cada 2 por ciento de batería ahí está mutearlo vamos a mutearlo 94 vamos a ver aquí aquí vendría siendo lo de la bar y si estaría haciendo vendiéndose y si que bueno ya hay que esperar ya ponemos ya ahí está todo bien ya chicos hay que esperar no más así podrá sobrevivir la noche y podría ser algo muy bueno ya bueno depende de qué animatrónico sea el que se mueva no ya no me dejó cerrar no mames no me dejó cerrar hay que coger la luz Bajo el monitor Y bueno, yo no lo vacío en este caso Pero eso es lo que me carga chicos De chica Esa de todo eso Hay que ir a toda la oficina Y cuando no te dejas de nadar Se ven ese Freddy ahí Es porque me metieron ahí adentro Esa es la confianza Vamos a jugar de nuevo la tercera noche Vamos a jugar tercera y cuarta noche En este tutorial Para que vean como se pasa Las noches Y el 98 24 21 24 22 Se cocinó chica Chicos, ya sí Lo que hay que esperar Es que Cada 2% de batería No, cada otra, ¿qué digo? Ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ya, ahora sí Cada Bueno, ya, cada 2% de batería Hay que ver Y esto es cuando Esto es ahí Bueno, ya, 80 ya ha pasado 80, 80, porque no son Nefónicos Ya sabía, chica, está ahí como siempre Un lugar de Funaflow Funaflow, aquí está Funaflow Mira, 74, 74 Chicos, estamos viendo 74 72, 73, ya, 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 ya 72, ya Venus, ya 70, 70, 70, 70, 70 72, ya, 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 ya 22 ya Somos en la 3M chicos Esto es un buen logro Bueno ya siguiendo así los pasos Ya podrán pasar a la noche 2 O sea En la noche que vayan En la noche uno tiene que ver las cámaras Cada Cada 5% Ya chicos ya Vemos Ya 48 Ya En el foxy ya no hay nada Ya 46 Vemos Primero tengo que ver las puertas Ya que en este si Primero vamos a ver monitore Cámara Acción Ya Primero Hay que esperar 42% 42 No ya Si eso pasa cuando Tu estés ahí La chica ya se va Siguiendo estos pasos Podrás editarlos así Pero Es que ya Como que chica estamos Ya la foxy está disimulando Ya como siempre ya disimulando Todavía tengo Posición Como listo para correr Ya chicos ya No Subir un Procento de batería Así que si queden Pueden cerrar las puertas En este momento Y Y bueno Si chicos Así como Podemos pasar Y Pasamos a la noche 4 Y Pasamos No No Hasta la noche no Ya Ponemos solamente aquí En este que aparece Como un triángulo ahí Para que no se No se pierda la noche Bueno chicos Eso ha sido Ha sido todo el video Así que quiero que le haya gustado Este video Así que Chau Nos vemos la próxima Ojalá que le haya servido mucho Para pasar este tutorial Este tutorial Para Que puedan pasarse En la noche 3 Ok ya Así que Chau Chau Nos vemos la próxima Adiós gente Del internet Me dicen que también hay una maldición Del jiji Así que Chau Es del free fight Así que Chau Bueno ya